De un lado de Mezquití les traigo un nuevo corrido Voy a recordar a un hombre que en vida fue un gran amigo Si quieren saber su nombre, más adelante les digo De Nostizayo en el día con rumbo a Montescovelo Iba a entregar un caballo que lo traía de un rodeo Pero llegando al zapote se fue por un voladero Eran nueve las personas que levantaba el chofer Allí traían su caballo muy bonito pa' correr Fue el que mató a Enrique Briones, no lo volverán a ver El Mezquití que mi amigo es el último en Pescovelo Por San Luis y Jocotín, también por Villa Guerrero Tomaba con sus amigos y nunca conoció el miedo Era un hombre de a caballo, también de un gran corazón Que me entierren con la banda antes de morir pidió Que el tamborazo del monte su deseo se lo cumplió Ay, carretera de Nostiz, cuantas vidas te ha llevado Con esta yo me despido, perdonen lo mal cantado Yo les digo a los choferes que anden con mucho cuidado Raúl 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 Graúl Raúl 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 ¡Gracias!